Estamos acá en la avenida 3 de Mayo Y vamos a hacer Un reportaje Acá sobre la avenida 3 de Mayo Una cuadra arribita o a la esquina de los bancos que le llaman Aquí tenemos lo que es el banco agrícola Como está actualmente Lo que es Evadon Así que, pilas Para los que se acuerdan de él Él tiene parte del terreno lo que es el salto Y aquí tenemos las ventas de las tardes tradicionales de Pan Francés Acá tenemos lo que es el Metronila Para que vean como está Ya no funciona el vagabundo Vamos a hacer un medio recorrido para que ustedes vean Como está De cambiado Y Para Cuando algunos se acordaban que estaba bancaza en esta zona Hoy ya no está Aquí vemos gente recolectando plástico Pueden ver Ya es algo típico de acá Nuestro país Mucha gente sobrevive en lo que es la recolección de plástico Y aquí vemos a una familia Que va con productos de plástico Como pueden ver Esto es lo que es actualmente el Metronila Miren Y Aquí quedaba lo que es El vagabundo Hoy No hay nada Pero muchos recordarán Del restaurante Vagabundo Que era un lugar muy exclusivo Para los quesaltecos Tenemos en vez del Banco Salvadoreño Tenemos el HSBC Aquí a donde es El Banco Agrícola Antes era Banco de Desarrollo Y antes de ser Banco de Desarrollo Fue 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 Bancapi O el Banco Capitalizador Ahí podemos observar Lo que son las mototaxis La Actualmente Que es la Ruta 10 Y Ahí está el cotero Se puede observar Que tiene diestra Para Pelar Cocos Y aquí en esta esquina Se pone lo que es La venta de periódicos Ahí podemos observar Que todavía tienen uno a la venta ¿Sabes cómo estamos? Bien ¿Siempre pelando Cocos? Siempre ¿A cómo tienen los Cocos hoy? Tres Coras A tres Coras están hoy Están caritos Antes estaban a 50 En verano Ah, cuando es verano sube Por eso sigue Ah, bueno Qué bien Bueno No, pero no los baja Ok Nos vemos Ahí vamos A ver Aquí está la Tradicional venta de pavo Hoy vamos A lo que vamos A lo que es El reportaje Sobre lo que es El pan con pollo No, si mucha gente me ha querido Pedir que veas ¿A dónde? Venga A ponerse aquí Para que salga No, no me ha tomado esto No, solo Solo La chile aparte de baile Estos son los mejores panes con pollo Que he probado aquí en el pueblo Así que se los recomiendo Y siempre ¿Qué días son los que vienen acá? Recuerden ¿Cómo? Viernes, sábado, domingo y lunes Viernes, sábado, domingo y lunes Y el precio, recuerden Está el de uno ¿Cuánto? De a dos De a tres Y de a uno Cincuenta Dos, tres Y uno cincuenta Miren que delicioso Lástima que no tengo piso Pero no puse Que día era pedido Viernes Ahí ven Como lo está preparando ya Para Para ser degustado A domicilio Y bueno Es así como Quería llevarles Las imágenes De estas Panes con pollos Que son bien ricos Y vamos a seguir Nuestros recorridos Por esta zona Aquí era A la farmacia Cavidia Hoy Quebró Y es Un super noventa y nueve Ahí vemos Un personaje Que es Vique Vila Están descansando Un ratito Y bueno Vamos a llegar También a la esquina De vidrín Para que vean Cómo se Se ve el ambiente Que es Salteco De un sábado Por la tarde Que ven Que ven También un trabajador Como recolectan Que es La limpieza Por las principales calles Ya como huele A Temporada De Semana Santa Como tenemos Los pescados Como tenemos Los pescados Me mortilla Leía al señor No de veras Cómo los tienes Hay de todo precio Cuánto vale este A tres dólares Este tres dólares Y el otro Este a dos por cinco Dos por cinco ¿Cuál más? Hay de dos dólares Este a dos Y este que está acá Dos por cinco Dos por cinco Y toda la ¿Hasta cuándo Vas a estar acá? ¿Cómo está la matadera? Último día De las semanas Santa Este es solo precio Mucha Este es ya dos por cinco Dos por cinco Sí Vamos a ver Que le llaman la santa Sí Con esta de los toros Bueno Para que le llaman la santa Hay que comer Bueno Hay que ver Y es de esta manera Que por la tarde Pueden ver Cómo Es el ambiente Acá Por un costado De lo que es El mercado Pueden observar Siempre están los tomatitos Y con la fachada De vidrín Me despido En este reportaje Como siempre Jason Galvez Llevándole un pedacito De su tierra No olviden Que ya tenemos Más de 110 Videos Subidos en YouTube Y siempre Agradezco a todos Sus comentarios Sus saludos De México Estados Unidos Canadá Suecia Suiza Bélgica España Australia Venezuela Venezuela Y otros demás países Que siempre Nos visitan Así que Más adelante Llevaremos Mejores Y más reportajes Sobre nuestro querido Quezalto De la escuela Número Trabaja